Ok, vamos a comenzar con el repaso de circuitos 1. Me pidieron, la verdad es que muchos problemas, entonces no voy a hacerlos todos, pero voy a hacer algunos. Entonces, de la tarea, creo que 3, no sé, pero bueno, es el capítulo 3, problema 8. Entonces voy a hacer algunos que yo seleccioné, de todos los que me pidieron. Ahora, en este problema tengo este circuito, es el inciso A, y esto es la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, lo seleccioné nada más para que no haya dudas y nos quede, espero, claro. Aquí tengo 1.5 volts o lo que sea, realmente. Por aquí fluyen 7 amperes, por aquí bajan 6 amperes. ¿Cuánto fluye por aquí? Esto es contabilidad para ingenieros. Si ya van 7 por acá y van 6 por aquí, pues por aquí debe ir 1, porque debe sumar, no deben perderse, ni de pronto salir mágicamente amperes. Recuerden que los amperes no son otra cosa que cargas, en este caso son electrones. Entonces, pues, no puede ni crearse ni destruirse la materia, ¿verdad? Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff es una expresión de la conservación de la materia. Entonces, el inciso A viene así. El inciso B es parecido. Tengo aquí 2 amperes. Aquí esta resistencia. Aquí viene otra. Aquí viene otra. En este caso, aquí bajan 3 amperes. Aquí bajan 3 amperes. Y aquí baja I. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, bueno, si por aquí vienen 2, ¿no? Y creamos que no se puede ni, pues, crear ni destruir mágicamente, pues, ¿cómo puede ser que aquí vengan 2, ¿no? Y aquí haya de pronto 3, ¿no? Y luego otros 3 aquí, ¿no? Entonces, esta I más bien debería ser como un número negativo, ¿no? Que ayude a que estos 3 y estos 3, son 6, ¿no? Compensen estos 2. Realmente estos deberían ser menos 4. O, si lo cambiamos de colorcito para que se vea un poco más claro, la corriente con otro color, le vamos a llamar I' son 4. 4 amperes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora sí, tengo que entran 4 amperes, entran 2 por aquí, y claro, eso ayuda a que 4 y 2, 4 y 2 son 6, y aquí están sus otros 6, y ya se compensó. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, según yo recuerdo, esto es conta para ingenieros, no hay este, pues no hay de otra, no puede ser este, no puede darse de ninguna otra forma. Ahora, esto querría decir que la resistencia tenía energía y está entregando energía. Es la única explicación física que esto tiene, ¿no? Porque si no, pues no, físicamente no hay forma, ¿no? La otra explicación, que es lo que ocurre, que es un error que trae el libro, es que, voy a redibujar como inciso B', es que este circuito, en su, en la impresión, pues está mal, ¿no? Realmente la fuente no era de 2, ja, ja, ja. La fuente era de 9. Entonces, ahora sí, ya las cuentas son, ahora sí ya salen, ¿no? O sea, aquí son 9 y aquí bajan 3 y aquí bajan 3, pues obviamente me faltan otros 3 amperes y ya 3 más 3 más 3, pues ya me da 9, ¿no? y todas las cuentas claras, ¿no? Pero bueno, la otra explicación, pues es esta de aquí, ¿no? Que esa resistencia tenía acumulada energía y, pues, soltó los 4 amperes que faltan, porque si no, pues, no hay otra forma, ¿no? La ley de corriente de Kirchhoff no se podía cumplir. Bueno, ¿qué otro ejercicio pues tiene así que yo me encuentre? Me voy a brincar hasta el ejercicio 33. De todos modos, espero que lo puedan ver temprano, espero que tengan tiempo. Es también del capítulo 3. Problema 33. El capítulo 3 es la tarea 3 y la 4, si es mal, no recuerdo. Ahorita les digo. Es la tarea, disculpen, la tarea 2 y la 3, disculpen, la tarea 2 y 3 son del capítulo 3 del libro. Ok, entonces estoy mezclando aquí de ambas tareas, tarea 2 y tarea 3. Entonces, de la tarea, no sé qué tareas, pero el capítulo 3 del libro, tarea 33, viene este problemita. Entonces, este está interesante porque trae los famosos rombos de las fuentes dependientes que a algunas personas les causan un poquito de susto. Sí, efectivamente, sí pueden complicar un poco el análisis del circuito pero tampoco es para tanto. Solamente hay que tener un poco más de cautela, ser un poco más cuidadosos, pero no es para tanto. Entonces, aquí nos piden que encontremos la potencia en las fuentes y pues vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff y como ya vimos análisis de nodos, pues vamos a hacer análisis de nodos, que es lo mismo, porque hay un nodo, entonces es exactamente la misma idea. Entonces, vamos a hacerlo, corrientes que entran y antes de eso vamos a definir que esta corriente baja y que esta corriente baja. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, corrientes que entran, entran la de 2, para el único nodo, Entonces, en el número le pongo 2 más 3 y x y corrientes que salen entra v entre 1, perdón, sale más v entre 3. Quiero que noten que esta corriente es menos y x. Lo voy a poner abajo. Esto es y x negativa, porque esta que le voy a llamar y está en dirección contraria a que hay x, por eso que es menos y x y esto es igual a 0. Entonces, voy a reescribirla. 2 más 3 por menos v entre 3, ¿sí? Voy a pasar todo del lado izquierdo. Menos v menos v tercios es igual a 0. O 2 y voy a pasar ahora todas las v del lado derecho. Es igual a v más v más v tercios. Lo que es igual a 3 más 3. esto es igual a 3 tercios, ¿están de acuerdo? Y esto también sería 7 tercios. Sí, 7 tercios de v o v es igual a 6 séptimos de volt. ok, y x pues aquí está la fórmula, acuérdense, es menos v tercios. ¿sí? Puedo sacar y x y me da menos 143 miliamperes. La potencia de la fuente dependiente es el valor de su corriente por el voltaje que tiene que es v. ¿sale? Recuerden que el voltaje está medido así, ¿eh? Por favor. Entonces, su potencia va a ser esta, pero lleva un signo menos en frente por la convención pasiva. La corriente entra por la terminal negativa, ¿eh? Entonces, sustituyen los números, tienen v, tienen ix y les va a dar 755, creo. Ahí me ayudan, por favor, con los cálculos. miliwatts positivos porque ix es negativa y aparte va el signo menos, hay que decir que absorbe. Mientras que la potencia de la independiente es 2 por el voltaje, 2 amperes que tiene la fuente independiente por los 6 séptimos de volt. Esto, cuando lo sustituyen en su calculadora, les da 1.714 watts. Pero este valor también tiene un signo negativo enfrente por convención pasiva. La corriente entra, digamos, por la terminal negativa. Entonces, esto es un número negativo y eso quiere decir que entrega, ¿se acuerdan? son las potencias. El signo negativo significa que entrega, el positivo significa que absorbe. Por convención pasiva. Bien. Ok, vamos a hacer el 3.51. Repito, no me acuerdo qué tareas, pero es una de las dos, la dos o la tres. Y es el capítulo 3 de su libro. Entonces, este me lo, me pidieron en específico dos incisos. Híjole. Entonces, tengo aquí un voltaje V, tengo R1, tengo R2, voltaje 1 y voltaje 2. En el inciso D, me piden que encuentre cuánto vale R1 entre R2 si el voltaje 1 es igual al voltaje 2. Para que los voltajes sean iguales en un divisor de voltaje, las resistencias tienen que ser iguales. Ok, eso, apréndenselo ya. La verdad es que la demostración, este, por si quieren la hago, pero la verdad no la voy a hacer. Este, eso quiere decir que esto es igual a 1. Punto. Y ya. Entonces, esa es la respuesta. Se acabó. Acuérdense, tienen que ser iguales las resistencias. Eh, y para el inciso E, les piden el voltaje V2 si V es igual a 3.5 y la resistencia 1 es igual a 2 veces la resistencia 2. Entonces, a ver, veamos. V2 va a ser una fracción del voltaje original. ¿Dónde la quiero? La quiero en R2, ¿no? porque me piden el voltaje 2. Entonces, es donde la quiero, en R2, y sumo las dos resistencias, R1, pero R1, vean cuánto vale, vale 2R2 más R2, o sea, hace R2 entre 3R2 por V, o sea, hace V tercios, o sea, hace 3.5 entre 3 calculadorazo 1.117 volts. Sí, rápido. El 3.57 Este problema me lo preguntan mucho. 3.57 déjenme ver el dibujo original. Ese dibujo lo voy a hacer, el original lo voy a hacer muy rápido. El dibujo original es una fuente, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia en paralelo con, así de feo lo estoy haciendo con toda la intención, ¿eh? No crean que, digo, soy flojo, pero tampoco soy tan flojo. Otra resistencia, y luego hace así, no es cierto, espérense, así, ¿no? Ajá. Y luego hace esto. Y eso los vuelve locos, aquí hay una resistencia. Dicen, ¿cómo se hace ese circuito? Bueno, no se preocupen. Ese circuito, este, bueno, lo importante es que noten lo siguiente, esto es un solo nodo. ¿Te encuentras es el mismo alambre? Es el mismo alambre, es el mismo alambre, todo eso es el mismo alambre. Por lo tanto, ustedes lo pueden dibujar, ahora sí lo voy a dibujar más bonito, digo, no súper bonito, pero lo voy a dibujar mejor. lo pueden dibujar de la siguiente forma. Toman su resistencia, de hecho, voy a ser un poquito más preciso con esto. está así. Y como les decía, este es el mismo nodo. Ahora sí. Tienen estas resistencias en serie. Podemos, inclusive, hacer esto. Fue un poco chueco, no importa. No os voy a poner valores, pero, bueno, sí se los pongo, ándale. 1K, 2K, 4K, 3K, 3K, 7K, creo que aquí les piden un voltaje, aquí es donde quieren un voltaje, y 4K, y 3V. y eso, y eso, ya es una ridiculez, ¿no? Si quieren ustedes, cállese, si quieren ustedes la resistencia equivalente, pues es 3 en paralelo con 7, más 3, ¿no? más 4 en paralelo con 2. Todo eso en paralelo con 4, más 1. Y ya, ya se acabó. la confusión es la parte de abajo y es esos dos hilos que están como raros, pero es el mismo nodo. Si ustedes notan eso, ya están del otro lado. El 361. El 361, pues es talacha, pero realmente no es nada un poco del otro mundo. En este caso, el circuito, la verdad es que no lo copié de entrada, perdón, pero ahorita lo copio rápido. Tiene una resistencia aquí, una resistencia acá, otra aquí que es igual, una aquí, una acá, otra aquí y otra acá. Este es de 10, este es de 10, ¿cuál es la resistencia? 40, 50, 20, 4 y 2. Lo primero, ¿cuál es la resistencia? Y yo le voy a llamar la resistencia A, porque en el inciso A nos piden el voltaje aquí, este voltaje, en la resistencia en la resistencia es de 10 volts. Entonces, le voy a llamar A por el inciso A. Ok, bueno, pues vamos a sacar la resistencia equivalente entre estos nodos. Entonces, voy a hacer 20 más 4, serie, en paralelo con 50 más 40, serie, en paralelo con 10, en paralelo con 10, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Eso me va a dejar un circuito que se va a ver así. 2, 20, RA. Este es el voltaje que me están pidiendo en el inciso A. Entonces, el voltaje A, pues es RA entre 20 más RA por 2. Y bueno, pues hacen su cuenta y pues ya les dará lo que les tiene que dar. Ok, luego vamos a cortar el circuito aquí. Vamos a poner nuestra resistencia de 40. Este voltaje va a ser A, porque sigue siendo los mismos nodos. Miren, ¿ya vieron? Estos son los nodos a los que acabamos de encontrar el voltaje. Voltaje A. Entonces pongo resistencia de 40 y aquí voy a poner una resistencia equivalente que le voy a llamar pues nada más porque sí, este, disculpen, resistencia B. Ok, esa resistencia B pues creo que se nota claramente que es 50 en paralelo con 20 más 4. Ok. Bueno, cambiamos azul. El voltaje en B va a ser una fracción del voltaje en A. ¿Cuál? RB entre 40 más RB. Ok. Y eso me va a dar este voltaje. El voltaje B, B. ¿Ok? Bueno, entonces prosigo. Ahora, tengo el voltaje BB, mi resistencia de 20 y mi resistencia de 4. Y en ese mismo problema me piden la potencia del de 4. entonces, pues voy a sacar que el voltaje de 4, que no es otra cosa más que una fracción del voltaje de B que aquí lo tengo. ¿Cuál es? Pues 4 entre 20 más 4. Entonces, lo saco y la potencia va a ser nada más que B4 al cuadrado entre 4 por la fórmula que conocemos de potencia. Y este numerito va a ser nuestro resultado y ya quedó. Primer resultado, voltaje de A, segundo resultado, potencia de la de 4. No hay en cuenta eso es con puros resistencias equivalentes y divisores de voltaje. ¡Tatán! Es una forma, ¿eh? Hay otras formas, pero pues esta es una. Y pues creo que con esto según yo resuelvo sus dudas al menos hasta aquí. Faltaría que me preguntaran en algún momento si quieren, pero no sé, no abusen de de nodos, pero no tienen demasiado tiempo porque también tengo que preparar su examen y cosas así. así que pues con esto terminamos esta parte del repaso. Gracias. de nodos. ¡Gracias!